Y volvimos en 2018 durante el gobierno de Macri y entonces en algún momento eso fue impagable se renegoció durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora viene una nueva renegociación que fue una renegociación express donde básicamente se continúa con el programa del gobierno anterior esto es, como no se puede pagar el préstamo original del de Macri el fondo vuelve a prestar y con este préstamo pagamos el plan anterior entonces básicamente quedamos en cero y un poco lo que se hizo fue como continuar este programa ahora van a entrar 4.700 millones de dólares que van a entrar y así como entran se van en los próximos dos meses para pagar las cuotas del préstamo original Yo hice una trampita con una cuestión muy de entrecasa le pregunté a un economista que estaba muy de acuerdo con esto de una renegociación de sacar un crédito para pagar otro crédito y yo le digo voy a sacar un crédito para pagar la tarjeta de crédito me dice no, no hagas eso no podés pagar una deuda con otra deuda y le digo, bueno, entonces nos contradecimos ¿cómo hacemos? y depende un poco de cuál es tu situación si podés no pagar si podés pagar la tarjeta de crédito de una bueno, pagala pero si efectivamente no tenés forma vas a tener que sacar otro crédito la cuestión está en qué se renegoció cuáles son las tasas de cada una de los créditos o sea, las tasas originales y las tasas nuevas todavía no conocemos exactamente pero esto es la continuidad del préstamo anterior entonces, básicamente lo que se hace es patear para adelante la deuda anterior que es la de 44 mil millones que se tomó durante el gobierno de Macri y que, bueno, que ese se tornó impagable entonces, bueno, necesariamente hubo que hacer una renegociación sí, no queda otra porque efectivamente la plata no está Argentina no tiene reservas suficientes como para pagar de manera genuina y la forma a la que apela este gobierno va a ser, bueno, por ahora nos mantenemos en este circuito medio raro y hacemos un brutal ajuste sobre las cuentas públicas para que sobre plata para pagar la deuda que fue una de las promesas de campaña de Milay hacer un ajuste más fuerte que el que el propio fondo exige dato que quizás, no sé si está publicado pero ahí estamos viendo nosotros billetes ¿se está imprimiendo? ¿se sigue imprimiendo? ¿o se paró de imprimir directamente desde que asumió Milay? en general se imprime siempre se imprime eso es una cuestión casi técnica imprimir se imprime siempre la emisión monetaria no tengo el número exacto si entiendo que sigue habiendo emisión monetaria por una cuestión de cómo se mantuvieron las formas en la que están garantizados los depósitos bancarios requieren todo el tiempo de nueva emisión monetaria eso no cambió sigue como en una lógica muy similar a la que venía el gobierno anterior la vi, bueno ya que estoy te pregunto sobre la inflación que es el tema del día 25,5% dijo Milay es un buen número es un éxito dijo Milay teniendo en cuenta quizás los aumentos esta liberación absoluta del mercado no en todos lados pero sí liberación no de los sueldos pero sí de los precios por ejemplo sí lo que tenemos ahora es un número que es difícil de interpretar por lo siguiente la inflación mide el promedio del todo el mes de diciembre y los aumentos empezaron el día 11 y esto parece una pavada pero no lo es porque no se está mirando punta a punta o sea no se mira el 1 de diciembre y el 31 y ver cuánto aumentaron las cosas sino el promedio de los precios a lo largo del mes como en los primeros 10 días no hubo tantos aumentos estamos promediando esos días sin aumento con días con mucho más aumento y el promedio nos da 25 cuando miremos los números reales de aumento entre el 1 de diciembre y el final del mes vemos que es más que 25 que insistimos además es un promedio donde los alimentos por ejemplo aumentaron 30% también en esta metodología pero más que el promedio de los alimentos más que el promedio aumentaron también las bebidas más que el promedio aumentó la vida lo tangible y lo cotidiano y algunos otros rubros como la energía eléctrica y el gas que todavía están regulados por ahora no aumentaron tanto ahora se viene la desregulación de todo lo que no aumentó durante diciembre y que va a llevar para arriba también el promedio de los próximos meses ¡Gracias!